Cambiamos de tema, el Ministerio de la Presidencia entregó insumos médicos al hospital holandés. En la oportunidad, enfermeras expresaron su molestia ante la falta de atención por parte del municipio de la Ciudad del Alto. Hemos estado viendo bastante necesidad y el Ministerio de la Presidencia hoy entregará, como nos hemos comprometido anteriormente. La misma que el municipio de la Ciudad del Alto tendría que dar estos insumos para que los médicos puedan atender de manera adecuada. Ante las falencias existentes en el hospital holandés y el olvido del municipio, el Ministerio de la Presidencia a través de la Directora de Gestión Social hizo la entrega de insumos médicos. Estamos entregando sillas de rueda, camillas hospitalarias, camisas hospitalarias, pantalones hospitalarios, cobertores, cobertores de cama, fundas o almadas, toallas hospitalarias, mantas hospitalarias, muletas, axilares, andadores y muletas. Eso se está donando al hospital toda vez que el hospital tiene necesidades. Esta tarea se dará también en otros nosocomios, tal es el caso del Hospital del Norte, donde también existen carencias, remarcó la autoridad. En el transcurso de estos días también vamos a hacer la entrega al Hospital del Norte, que se ubica en Río Seco. También le vamos a entregar los mismos insumos para que el hospital pueda tener adecuadamente su atención. Sabemos de que este hospital y el Hospital del Norte llegan hasta desde 20 provincias y de la ciudad del Alto. Entonces hay veces los pacientes hay mucha queja y por qué no ayudar también al hospital para que ellos puedan atender de manera rápida con esos insumos. Hay veces no tienen silla de rueda para trasladar a los pacientes y por eso nosotros estamos entregando esos tipos de ayuda. En la oportunidad las enfermeras denunciaron la falta de alimentos en ese nosocomio. A ellos se suma el incumplimiento de pago del gobierno local. No tenemos, hasta la anterior semana, no teníamos ni siquiera para cubrir la dieta del paciente. Entonces tenemos que exigir y recién nos dan, por eso momentáneamente. Pero no nos resuelven, no ellos no deberían de coordinar previendo para tiempo, pero ellos para el momento. Imagínense, ¿dónde? Creo que ni en las guerras se puede dar esta situación que no podemos dejar sin alimento a los pacientes. Se ha suspendido para el personal porque nosotros tenemos derecho a un refrigerio, pero a los pacientes no. Entonces definitivamente a veces no se salen estos, nos vienen a entrevistar, es de conocimiento público, pero no hay eco. O sea, nosotros nos sentimos así huérfanos porque no nos están ayudando en nada. Sin embargo, autoridades de la alcaldía negaron que exista aún el desabastecimiento de insumos. No hemos tenido problemas, no ha habido ningún tipo de ausencias de medicamentos, ningún reporte. El tema del personal, como le he mencionado, hay alguna oportunidad. Siempre ha estado garantizado, siempre han empezado los contratos. Quienes han retrasado sus contratos eran por tema de que no cumplían sus documentos y recién ellos han empezado a traer la documentación que se les solicitaba, pero después todo está regular. 284 son entre licenciados de enfermería, auxiliares, manuales, cocina, médicos, generales y algunos especialistas. ¿Qué medicamentos se ha proveído? Toda la solicitud que hacen las diferentes áreas. Las solicitudes lo hace el área que lo requiere, hacen sus solicitudes y de eso se procede a hacer la adquisición.